Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. La unidad fiscal especializada contra redes de corrupción, Uferco, del Ministerio Público, acusó por corrupción a varios exfuncionarios y a los expresidentes hondureños, Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa. Según la Uferco, Hernández Alvarado es acusado de fraude y lavado de activos. Las investigaciones profundizan en el beneficio obtenido por el expresidente Hernández en los desembolsos realizados desde instituciones públicas hacia las fundaciones. Caso Pandora 2. Muchas gracias, muchas gracias, Arnold. Así es, en este momento ha ingresado ya a la Corte Suprema de Justicia el fiscal de Uferco, Luis Javier Santos, va a presentar el requerimiento fiscal en el cual se denomina Caso Pandora 2, en el cual se incluye a dos expresidentes. Hablamos del expresidente Juan Orlando Hernández y también el expresidente Porfirio Lobo Sosa, entre ellos seis exfuncionarios más. Escuchamos en este momento a Carlos Morazán, portavoz del Ministerio Público, dando detalles sobre la presentación de este nuevo caso de corrupción. En relación a 288 milagros del Espira, que fueron sustraídos mediante la creación de un esquema de corrupción, de una red de corrupción, al interno de varias instituciones, entre las la Presidencia de la República, el Congreso Nacional, instituciones como el TASAC y otras. Y se identificó en esta segunda línea de investigación, ya judicializada ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, que hubo otras personas beneficiadas y que hubo otras personas, en este caso exfuncionarios del Estado, que participaron en dicho esquema de corrupción. Entre ellos, mencionábamos al expresidente Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández Alvarado. En el caso de Hernández Alvarado, se le presume responsable de lavado de activos y de fraude. En el caso de Lobo Sosa, el delito de fraude. Donde el exmandatario recibió para el financiamiento de su campaña política al menos 62 millones de lempiras, las investigaciones establecen que los altos exfuncionarios y expresidentes conformaron una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras. Dichos fondos, de acuerdo a la UFERCO, se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibatista, desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería y de Banadesa. Además, al exsecretario de Finanza, Gulfredo Serrato Rodríguez, quien se le supone responsable de fraude. Además, al exgerente de Banadesa, Johnny Handaljahui, a los exgerentes administrativos de Cefín, Lilia Bográn y James Aldana Medina. Además, al director de presupuesto, Roberto Alonso Zúñiga, siempre Cefín. Y al exgerente financiero de Banadesa, David Eduardo Ortiz. A estos últimos se les supone responsable de los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y, además, fraude. Es importante mencionar, como decíamos, que estos hechos ocurrieron entre los años 2010 y 2013, cuando el señor Lobo Tópez era el mandatario de la República y el señor Hernández Alparado era el presidente del Congreso Nacional. Siempre se identificaron los esquemas utilizando a la Fundación Dibatista, a Todos Somos Honduras. Además, ahora se lograron en Pandora 2 identificar otros esquemas, como empresas fantasmas, contratos ficticios, que denotan, de acuerdo a la pedicia que ha realizado la UFERCO, que fueron 62 millones de lempiras de los 288 millones del caso Pandora, que directamente fue beneficiario del señor Juan Hernández Alparado. En los requerimientos presentados, la UFERCO también acusa al presidente Lobo Sosa, antecesor de Juan Orlando Hernández. En todas las ampliaciones presupuestarias, tuvo una participación directa en el presidente Lobo Sosa, autorizando el traslado de fondos de una secretaría a otra, para facilitar los desembolsos a las fundaciones utilizadas para adrenar los fondos, sostiene la acusación de la UFERCO. Otro de los señalados por la UFERCO es Wilfredo Serrato, expresidente del Banco Central de Honduras y exministro de Finanzas. Durante el gobierno de Job Serrato, quien es acusado de fraude en este nuevo caso de corrupción, las investigaciones determinan que Wilfredo Serrato, desde la Secretaría de Finanzas, aprobó una ampliación de 35 millones de lempiras, que fueron traspasados a la fundación Todos Somos Honduras. En el base al principio de objetividad de la UFERCO solicita que se citen a otros, dado la gravedad de los delitos cometidos, se pedirán el libramiento de las descargas. ¿Cuánto es el caso? El esquema de corrupción, insistimos, es de 288 millones de lempiras. Tuvieron los primeros acusados en el caso Pandora 1, y ahora se han identificado nuevos actores. En este caso, dos exmandatarios, dos exsecretarios de Finanzas, un ex titular de Banadeza, y otros bandos intermedios de varias instituciones que participaron en el saqueo de este dinero que fue utilizado, como se sabe, para el financiamiento de campañas políticas, para financiar la tarjeta de la cachureca, por ejemplo. Y todo esto es parte de lo que está plasmado en este nuevo requerimiento fiscal promovido por la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción, UFERCO, que como se sabe, ha venido siguiendo una serie de investigación en casos de actos y pactos donde hay redes de corrupción involucradas. UFERCO solo presenta casos donde hay, en este caso, involucrados funcionarios estatales o colusión entre privados y públicos, pero siempre donde hayan diputados que se consideren parte de una red de corrupción. ¿Pero quiénes son los involucrados? El gerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola, Banadeza, Jorge Yoni Andá Agui, también figura en el listado de los funcionarios señalados en Pandora 2. Es acusado por fraude, así también como David Eduardo Ortiz, en el caso de corrupción también están requeridos los gerentes administrativos de ZEFIN, el ex director de presupuestos, el gerente financiero de Banadeza, por violación de los deberes como funcionarios y fraude. En este momento, ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, se ha presentado este requerimiento fiscal, es un caso que denota siempre el mismo esquema de corrupción, pero son otros a los actores involucrados. En el primer caso, Pandora, como se sabe, está en proceso de privación de los bienes de los involucrados, que, como se sabe, fueron beneficiados en la Corte Suprema de Justicia, y ahora, con el caso Pandora 2, donde hay nuevo acervo probatorio, nueva carga probatoria, se busca acreditar la responsabilidad penal de los ahora involucrados. Es importante mencionarlo que el caso que está presentando en la Corte Suprema de Justicia, porque el exmandatario, Juan Orlando Hernández, fue juramentado, pese a su proceso en Estados Unidos, como diputado del Parlamento Centroamericano. Bueno, eso lo ampara en una ley, en el Código Procesal Penal, en un artículo que establece el procedimiento especial que se sigue para altos funcionarios del Estado, y por ello, en su caso, arrastra el de los otros 7 con imputados. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.